Música Mira este Mi amor Ya le dije mi amor Ya le dije mi amor, vaya aprende Vos no me decís mi amor a mi Y vos cuando me decís a mi gorda Pues si por eso Mal cae Mira este, te quería preguntar Pregunta Este Nos últimamente he visto bien Bien raro al primo de yo, no sé ¿Qué está pasando? ¿Has hablado con el Bob? ¿Por qué pasa más tiempo aquí en la casa? No, no he hablado con él ¿Ah? No he hablado con él ¿Por qué? No, no sé Se lo vi un poco raro Aquel día está hablando con él Y como ya un poco más enojado Más, ya se le está creyendo más Que está trabajando No sé qué le pasa ¿Crees que por eso sea? O sea, ya lo vi un poco alzadito Pues ya Ya, ya vivo Porque escuché la vez pasada hablando Creo que se ha conseguido una su novia ¿Novia? Sí está hablando con alguien Hay una cipota Parece que Conoce una cipota ahí En una lavandería Y no sé cómo está la cosa No me ha contado nada No me ha contado nada No me ha contado nada Sí, ya sabes Que no solo Para eso saber entonces Pero nunca te ha ensinado nada vos No 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 Que lo vi un poco picaro al primo Medio pasmadito Yo no lo conocía Lo vi un poco picaro ya Ahora adelante Lo vi un poco más abusado Más que vos lo aquí Pasamos solo Yo casi no paso aquí De las aguas mansas Líbrame Bueno, todo depende de vos Ahí, pues yo en vos confío No me digas nada ¿A quién? ¿Quién es una feya que está viendo? Es tu cuñada, loco Ah, es tu hermana ahora, eh Llegó la baby suit No, la esmera chica Ah, pues no Ponerte las pilas con el primo Cualquier cosa me lo decís Mira, ¿por qué no le subí la renta al primo? He pensado en eso, ¿no? De hecho, le voy a lo que le voy a Lo que le voy a Lo que le voy a pedir Es un poquito más para los biles Sí, pues Unos 100 más ¿Será que habrá alguien más ladrón Que los políticos de El Salvador? En el mundo, ¿no? O sea, ¿habrán políticos más ladrones Que los de El Salvador? No, pero Porque ellos roban en masa Roban bastante ¿Lo de tu presidente? Dos coloraditos Alguien más ladrones Que los de Arel Sí, bueno A mí como no me dan de comer No me ponen el plato en la mesa Bueno Al contrario Aquí solo a pasear Vienen a gastarse el piso del pueblo A estar en buenos hoteles A comer Yo nunca he visto un político Hablando de resolver los problemas Uno aquí en Estados Unidos Llevan la facturita De todo lo que han Lo que han gastado acá Y al final Hay gente tonta También Millonarios Tonta Gente con dinero Ellos no gastan su plata Los diputados Y los políticos De El Salvador No gastan Sino que hay gente Que nos está esperando En el aeropuerto Para llevarlos A su casa Les pagan hotel Comida Al final Los viáticos Les quedan libres ¿Tu presidente? ¿Vas a rebotarlo? No, a rebotarlo Pero voy Y deja así Aquí está ahí No, dice Vamos a cambiar Dice ¿Viste el El nuevo meme Del presidente? No No lo viste A ver un cipote youtuber Que preso Lo quiere meter Por el lado del presidente Y dijo Bueno, chica Es el que se casó Con una menor Y la embarazó Hoy ni los que hacen Facebook Ni los que están ahí Están salvando Soy el gobierno Y todo ¿Dónde está el derecho De expresión? La libertad de expresión Presidente Chupco Gobierno Chupco Todo Tiene que apartar La equipa Compa Para el chapín El mexicano Y ahora ¿Quién se acordó de mí? Sí, aló Primazo Dígame ¿Habla Petracho? Sí, con él habla Habla Noé Noé No sé si se acuerda Yo mandaba a traer A una chica Con usted ahí De El Salvador Oh, sí Noé De El Salvador De la muchachita flaquita Ajá Quería preguntarle Que ya tengo ya Ya una semana Que salió Y no sé mucho de ella Que me diga No sé si está con usted O cómo está la cosa Pues mira Primo La muchacha ya está segura Ahí en Reynosa Ahí con mi Con mi socio Ya creo que yo pienso Que como para Hoy estamos jueves Como el martes Estaría llegando A Houston Ya Oh, entonces usted no está Con ella ahorita ya Usted No, yo ahorita estoy acá Me quedé en Reynosa Estoy aquí Fui a Reynosa A dejarla Me regresé Para El Salvador Pero yo voy a llegar Para Houston Como el otro fin de semana Entonces, ¿Quién sería Que me la va a entregar a mí? ¿Quién? Este, mi socio El guía Él se va a poner en contacto Contigo Ok Él tiene tu información Y todo ahí No te preocupes Y no hay manera Que pueda hablar con ella Yo no sé Algún número Para saber Me gustaría hablar con ella Saber cómo está Cómo lo está pasando Pues mira Número no te puedo dar Lo que voy a hacer Es que voy a hablar con mi socio Y le voy a decir Que te eche una llamada a él Para que tú hables con la muchacha Pues no te preocupes La muchacha está bien Está en buenas manos No te preocupes Él es mi socio de confianza Sí, sí Me interesa bastante Que no lo esté pasando mal Entonces Dele su número A su socio Y que me llame, por favor Así que vamos, primo No te preocupes Y este Lo más tardado mañana Yo le digo Que te eche una llamadita a él Para que tú hables con la chamaca Pero no te preocupes Ella está Está en buenas manos Bueno, gracias, gracias Buena onda Bueno, entonces Ojalá que todo salga bien Y no haya problemas ahí en la pasada No, no te preocupes Ahí con la plata Ya quedamos ahí Cheque también Por lo cual está la parte Cuando llegue a Houston Que se comunique contigo Para la siguiente parte Sí, pero el dinero No se preocupe Yo ya lo tengo listo Para entregárselo Cuando ya esté a este lado Ahí estamos primados Entonces, un gusto Bueno, gracias Ok Ay, Yesenia Ya, reinita Ya, 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 ya Yo no aguanto Yo siento que me voy a morir Yesenia Ya vamos a irnos a salir de aquí Ya vas a ver que vamos a salir de aquí Ya vamos a salir Ya van a ver que vamos a salir de aquí Tenemos que salir No te nos vas a quedar, reinita No te nos vas a quedar No puedo, me muero Vas a vivir, vas a vivir Todo va a ser Arrópenla, arrópenla, mientras yo veo cómo abro esta puerta Tápenla, tápenla Ella no se nos puede ir, no se nos va a ir Dile a mis hijos que los damos No reinita, no digas eso porque vamos a salir de aquí Solo que se dale un futuro mejor Que me perdonen Vas a salir, vas a salir, vas a salir de esto Tápenla, tápenla Vas a salir de esto, vas a salir No te vas a morir Tenemos que salir de aquí Ayuda Tranquila, reina Tranquila, reinita Que vamos a salir de aquí Tú vayas fuerte, reinita Vamos a salir Baby Hay algo de tu boca que dice Cuanto me besas, me enloqueces Y no me puedo más contener En la cama te quiero tener Hay algo de tu boca que dice Cuanto me besas, me enloqueces Y no me puedo más contener Devorándote Todita la noche Y cómo estás Alejandra Bien, aquí con frío Ah, sí, está un poco fresco, ¿verdad? Ay, sí, bastante Yo estaba como con dudas Pensé que no ibas a aceptar mi invitación a salir Ay, ¿por qué no? Yo te dije que estaba sola Que no tenía ningún compromiso Pues sí, es una alegra Y qué te va a preguntar ¿Y Juancho le has dado trabajo siempre? Sí, ahorita he bajado un poquito Pero sí, siempre Y cuando cae algo Siempre le llamo a él Para que Ok, ¿entonces a dónde quieres ir? No sé, a dónde tú quieras Sorprendeme A ver a dónde Bueno Hay muchos lugares O nos podemos ir No sé si quieres ir a comer algo No, pues sí No estaría mal Ay, tú nunca sabes Sí, cae bien Pues si quieres vamos a comer algo Y luego pues Miramos con el barón Sí, está bien Porque no hay problema No puedes estar Sí, no, no Ahorita estoy disponible Soy toda tuya ¿En serio? En serio Ah, pues sí Ya me alegraste Bueno, entonces vamos Hey, primo ¿Cómo estamos? Hey, Walter ¿Cómo estamos, viejo? ¿Por dónde andas por ahí? Ah, pues aquí andando una vueltacita Mira, fíjate ¿Vos qué onda? ¿Cómo te va? Aquí te quiero pedir un favor, viejo Mira, crees que me puedo venir a traer Quien de mi primo, Jorge Te necesito un paro Ahorita que me dejo un ride, viejo Ay, viejito Vete que ahorita se ando ocupado Vete, ando haciendo una vuelta aquí Bien importante, man No, hombre Hacerme el paro ahí Necesito con este frío aquí Que me vengas a traer Necesito un paro ahí Necesito a salir a comprar unas cositas Hacerme el cambalache ahí, hombre Vuelto Ahí te voy a dar para la gasolina, hombre Bueno Déjame ver entonces Yo creo que en un ratito Llego por ahí entonces ¿Dónde estás? Aquí estoy, en de Jorge El de Jorge, estoy usando Ok, perfecto Ya te caigo por ahí entonces Gracias, viejo Te lo voy a agradecer, gracias Bueno, bueno Dale, bueno Era Juancho el que me habló Oh, ok Dice que si lo voy a recoger Que necesita hacer una vuelta No sé si hay algún inconveniente contigo Si lo vamos a traer o no 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 hay problema No hay ningún problema No tendría por qué verlo Sí, que yo la despuesada lo vi Que es nuestro cabezo agorraba No, lo de nosotros es Solo trabajo Solo trabajo Solo trabajo No hay ningún problema Vamos Ok, pues vamos a traerlo Vamos Devorándote Todita la noche A cerrar con broches Seduciéndote En la intimidad Sexo con maldad En la oscuridad Voy a hacerte mía Como lo hice bien Tocaba tu pelo Te parla y de besos Embregaba toda tu piel Vía rica de nuda Yo te quiero ver La pongo en cuatro Lo meto Ay, eso no se puede apurar Juancho Estoy aquí afuera Que se apure Sí, este Sí, dale Aquí te espero Dale Yo sé que en unos 10 15 minutos Solo Siempre Ustedes Sigo mismo Pero Nos da tiempo, ¿no? ¿Tiempo de qué? ¿Podemos aprovechar este tiempo o no? No sé cómo para qué Bueno Si como que me estás poniendo medio nervioso Sí, ¿por qué? Pues sí No sé lo que puedo No sé lo que puedo Me siento todo grumoso ¿Y en qué tiempo te digo que salía? Como en 15 minutos, bueno, no creo que es Andorucía. ¡Nervioso! ¡Estás frío! ¡Uy! Pero me traen en Juancho ya. Este Walter como que anda acompañado con alguna de sus hipotas ahí. Ah, por eso es que no quería venir este. ¿Con quién? Jefa. Walter. Hola. ¿No me dijiste que andabas acompañado? No, este... Yo tenía que andar dando una vuelta ahí, pero sí, andaba ahí con ella. Como me dijiste que te urgía la vuelta, por eso vine a... A llevarte y a ver dónde quieras ir. ¿Tienes algún problema con que yo venga? No, no, no hay problema, nada más que... Este... Andar juntos. Sí. ¿No me voy a armarlo? No, sí. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? Bueno, si quieres mejor voy a amar a mi primo que me venga por mí, Walter, mejor no. ¿Estás seguro? Sí. Hay Juancho y para eso nos hizo venir. Pero hay una que no va a ir. No, lo que es que no quiero interrumpir las cosas. ¿En serio? ¿Me dijiste que te urgías ir a la vuelta? Sí, pero... Este... Voy a hablar mejor a mis primos. Para el otro. ¿Estás seguro, verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, jefa, cuídese. Bye. A ver si me llamo un día de esto para trabajar. A ver, porque ahorita no me he hecho trabajo. Cualquier cosa yo la avisto, ok? Cuida. Bye. Bye. Este Walter anda con la jefa. Esta semana ojalá que me llame la jefa para trabajo. Oye, ¿dónde quedo? Pues la jefa con mi amigo y yo. Está bueno, pero... Es por eso que ya no me contesta la jefa cuando yo le llamo. Ni trabajo ni trabajo me está dando. Pero yo le puedo decir a Walter que me estoy... Topando la jefa. Bueno, primero voy a hablar con la jefa, a ver. Si tiene que seguirme dando, pues si solo Walter va a comer ahí. Yo también quiero comer ahí. Tomoya me dio dos veces y le gustó. ¿Qué Walter es ese? No, pues que la jefa es. Vamos a ver. . 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 Gracias por ver el video.